señores vamos a hablar un poquito filtraron la cámara de seguridad esto que ustedes van a ver aquí en pantalla miren qué juidero señores esto sucedió en la favela un negocio que lleva por nombre la favela en guachupita los pinos allá tú sabes que yo toqué este tema en principio en el canal secundario javier de la cruz tv señores sigan ese canal el link siempre está aquí debajo en la descripción sigan ese canal que ese canal alterno lo utilizamos también para diversificar las noticias y regala y que no se nos escape nada sigan ese canal se lo pido aquí el link está aquí debajo vayan suscribiéndose allá contamos con cinco mil y pico ya desde casi seis mil seguidores gracias a ustedes por el apoyo pero sigan suscribiéndose señor te saben también lo que pasé con el hackeo de mi canal y hay que estar conectados por cualquier vía señores miren aquí la cámara de seguridad donde filtraron miren miren qué teteo había ahí en guachupita miren eso señores por eso yo siempre le aconsejo si usted tiene deseo de darse un trago señor y quédese tranquilo en su casa invite a sus amigos no hay necesidad de estar mire como todas esas personas mire que correderos señores usted cree que eso es posible hay necesidad ahí cayó una mujer que voy a ver como la distorsión un poco porque eso da lástima una mujer embarazada cayó en el medio del troteo señores que se armó ahí el juidero grandísimo un hombre y una mujer y cinco dos es el reporte preliminar de lo que sucedió allí desde su trago en casa si usted quiere un alma un corito hármelo con sus amigos más cercano tranquilo pero esto no se lo aconsejo a nadie señores como están las cosas en nuestro país república dominicana fuera de control esto supuestamente fue por banda lío entre bandas la hermana de uno que está ya disponible en el canal secundario como dije cuando toqué esto por primera vez la hermana de uno de los fallecidos contó de que supuestamente le jalaron para quitarle la cadena a él entonces remenearse o ponerse a que le quiten su cadena ahí le dieron miren ahí wow dios mío lo dejaron ahí también entonces esta joven que fue la que quedó captada aquí en la cámara de seguridad estaba embarazada señores esto parte el alma no estaba embarazada entonces ella coge una esquina parece que el desespero fue tan grande que ella quiso salir de la esquina irse corriendo con el grupo que míralo ahí que se fue corriendo y ahí es que una bala también la logra impactar a ella y cae en el pavimento oye eso llora ante la presencia de dios ver cómo se están perdiendo todos los jóvenes nuestra juventud se está perdiendo señores la calle sin necesidad hacer teteos no dejan dormir a los vecinos por ahí vi un corte que en contanza una mujer ya se cansó de tanta bulla o agarró un bate entrándole a la calle porque estaba cansada del ruido entonces esto está feo señores esto está feo la gente no respeta se meten a los barrios porque quieren impresionar el que consigue dos pesos el joven del barrio que consigue dos pesos se logra montar en un vehículo logra poner kitipo en el vehículo música quiere impresionar meterse para el barrio mi hermano a cebuya a molestar a esos viejitos que viven ahí no tienen posibilidad de salir del barrio y tienen que vivir y aguantar esa bulla usted cree que eso es posible mi hermano es injusto eso injusto ya no vemos eso pasó la fiebre a mí me azarán tanto yo tenía una musiquita pero yo no yo no hago eso mi hermano yo tenía una musiquita de interior en mi jipeta y me jodí en tanto en eso cuando salió a la jodida ley ese de antirruido que tuve yo que quité esa entonces ahora vemos que antirruido que es que lo que está pasando no está trabajando antirruido señores que lo que está pasando ya se le fue la fiebre porque aquí todo es por fiebre aquí ponen una ley y dura dos o tres meses y quedándole duro ya como que se olvidó ya se olvidan con el tiempo eso ya sueltan a la gente en banda porque tampoco los tigres se dejan ellos no descansan ellos siguen hasta que ya las autoridades ya sueltan eso en banda porque yo no he visto ya de que antirruido jodiendo con carros yo he visto muchos carros con música alta no ya se le fue la fiebre y lo que sufren como dije son esos viejitos que viven ahí a los alrededores miren esos barrios señores que no pueden dormir si se cierran a hachimachete de que a ver si logra pegar un ojo y no pueden dormir señores porque la bulla miren el jenterío miren miren esto es insólito señores quiero crear conciencia esto sucedió vuelvo y reitero en guachupita ya la noticia formal está en el canal secundario aquí estamos hablando ya de lo que se filtró mirenlo aquí la cámara de seguridad que ya lograron filtrar donde sucedió todo miren el jenterío que hay ahí miren el corredero miren atemorizado totalmente los residentes del sector cuando sucedió todo eso al día siguiente eso estaba lleno de basura botellas rotas o sea todo ahí todo eso oye eso da grima ver eso eso da grima ver eso señores el hecho ocurrió la madrugada de este lunes señores como dije dejó esa joven embarazada que esa joven el instinto hizo que la quitaran de este mundo porque ella logró entrarse para el callejóncito ella estaba cubierta ahí pero yo lo entiendo al ella ver entonces la gente corriendo mirenlo aquí ella también decide caer la traica salir de ahí del callejóncito miren ella estaba ahí ve ella se cubrió de la pared y ahí al ella salir ahí mismo lamentablemente el destino quiso que ella partiera de esta manera ustedes qué opinan sobre todo esto es toda lástima es todas penas lo que está sucediendo en nuestros barrios de república dominicana todavía no hemos visto como nuestro gobernante nuestro político pero para buscar votos si van a los barrios porque la zona colonial todo el mundo habló para la zona colonial como una zona turística también los entiendo pero ayúdenme a los barrios no pero cuando hay que buscar votos van ellos muchachos a enlodarse para los barrios a revolquearse ahí en el piso para que vean que son humildes para cuando van a buscar dos o tres votos para que ustedes vean cómo es que la política y el sistema de este país mírenlo ahí mírenlo ahí entonces qué vamos a hacer porque la primera dama no 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 me habla un poco de esto que esto esto es preocupante porque la primera dama no no me habla un poco de esto así como se pronunciaron con la con la zona colonial todo el mundo todo el mundo habló todo el mundo le dolió la zona colonial señor increíblemente y esto nadie lo mira ya yo entiendo a foco porque yo tampoco para que no se confunda yo no estaba culpando porque no tiene que ver con eso en la zona colonial yo dije que él de una forma u otra incentivo hay muchas personas que no tienen la capacidad mental suficiente y con ese incentivo que él dijo de lo del dinero entonces quizás fueron también bueno van a dar dinero yo voy para allá entiende hay personas que realmente el cerebro no le funciona que aunque él no haya puesto hora ni fecha ni nada él dijo que iba a dejar el dinero allá que en otro blog que vamos a hablar como periodista increíblemente periodistas tradicionales le hablan de frente a luisa binader que qué vamos a hacer con alofoque pero en ese próximo blog quieren joder alofoque señores con luisa binader pero háblenme de esto porque no me hablan de esto porque de esto nadie quiere hablar pero de la zona colonial si quieren hablar todo el mundo es toda lástima que vamos a hacer en los barrios qué vamos a hacer en los barrios señores dónde están las autoridades dónde estaban las autoridades ahí díganme porque todo todo el mundo cuestiona dónde estaban las autoridades en la zona colonial ese día entonces y este día el lunes a la madrugada dónde estaban las autoridades aquí quiero que alguien me responda aquí debajo nadie se acuerda de los barrios increíblemente entonces qué opinan ustedes en sus comentarios nos vemos en otra próxima entrega esto da lástima total me apena la gente del barrio esos viejitos que no tienen cómo salir del barrio no pueden dormir tampoco yo me conduelo de esas personas mayores que tienen que obligar o tragarse ese ruido fines de semana tras fines de semana porque no tienen para dónde ir los pobres tampoco pueden salir y que bajen esa bulla porque se atreven a tirar el mismo porque así que está la vaina miren eso ese corredero ahí me recuerda a león king cuando todos los los búfalos iban corriendo ustedes vieron esa parte que pisotearon todo al león ese corredero me recuerda esa escena es lamentable señores es lamentable nos vemos en otra próxima entrega